esto que pone para esto que pone para abajo hola hola mi gente que bueno que están conectados aquí estamos en Puerto Rico sin luz no me puedo venir peinando ¿cómo están? hola ¿cómo están? hola Melisa ¿cómo está? pues yo estoy un poquito mal porque pues miren hay que andar con esto porque estamos aquí a lo oscuro si no hay luz no hay nada estamos sin luz hola Dejesis ¿cómo está? o sea estamos aquí estamos sin luz aquí en Puerto Rico porque pues una planta o yo no sé ni qué rayo es la computadora mía está apagada mira pueden verla está apagada porque como no hay luz pues no sirve nada hola hola no hay luz no hay luz ¿qué? ¿llegó? no no ha llegado gracias a Dios sí estoy bien ya yo salí de todo todos los laboratorios todos los estudios me lo hicieron bien ahora hay que esperar solamente los resultados pero aquí estamos porque les prometí que iba a ser una entrevista pero va a ser un poquito corta pues porque también no tengo caso de señal está bien corta y era porque pues ah ahora les cuento este por el área azul aquí en Puerto Rico el área azul explotó una planta y al esa planta explotar se fue Puerto Rico completo la luz desapareció y al desaparecer nos quedamos todos sin trabajo qué lindo qué lindo ¿verdad? qué lindo cómo duele cuando te tumban las cosas ¿qué se va a hacer? bueno que fíjate hay personas que la mayoría de la gente tienen pues placas solares se lo agradezco porque pueden tener algo tienen con qué sobrevivir ay es que eso es lo que necesito yo pero mi gente no es para echármela es que yo trabajo con luz ahora mismo si no tengo luz si de qué voy a vivir esto que me están preguntando son unas ¿ves? unas cajitas unas cajitas que es como un celular como un cargador y eso te ayuda a que tengas pues miren yo tengo dos si las apago así me voy a quedar con lo que tengo arriba tengo que tener luz para poder ver con ustedes gracias gracias por los corazoncitos vamos a ver lamentablemente yo no voy a poderle transmitir hoy el programa porque me voy a quedar sin carga y pues pues no se va a poder ver no sé ni qué rayos va a pasar ayer me quedé sorprendida pues con lo de Linda y Raúl unas personas buenas claro está pero pues hay un refrán que dice borrón y cuenta nueva pues si las cosas tienen que salir por algo hay que seguir para adelante lamentablemente pues no voy a poder transmitir el programa debido a que pues me quedé casi sin carga es un milagro que cargó algo pero no se va a poder ver el programa porque necesita mucho internet y el internet aquí en Puerto Rico ha bajado bastante que significa que tampoco podemos ver nada es que aquí cuando explota una cosa parece que explota más si explotó la planta explota la luz explota el agua y el internet junto mira que bonito entonces uno tiene que estar diciendo wow cuando voy a trabajar no se sabe entonces eso es lo que hay que se puede hacer alguien pregúnteme algo vamos pueden preguntar tienen derecho a preguntar que pasó entre Linda y Raúl bueno que lamentablemente ella no puede tener hijos o no quiere tener hijos y él sí quiere tener hijos entonces como no están compatibles en esa situación pues decidieron decir adiós cada cual cogió su camino y él pues como quien dice como dice el refrán para no perder el tiempo conoce otra persona y siguió para adelante continuó con su vida que él dice yo sí quiero ser papá como si los hijos fueran algo especial vamos a ponerlo así porque hay tengo que ser sincera hay madres que nacen que nacen con una condición que nunca pueden ser mamá pero el hombre quiere ser mamá quiere ser papá bueno hola Norma Ortiz gracias a Dios salí bien pero los resultados no han salido todavía así que tengo que esperar la semana que viene así que no se puede entonces pues aquí estamos vamos a ver qué sucede vamos por aquí escribir algo aquí estoy aquí mi gente ahhh espera aquí ok no hay que poder hacer ok ella sí puede tener hijos pero no quiere tener hijos biológicos ah bueno pues no sabía eso yo sé que ella dijo que no quería ser madre ya lo que quiere es disfrutar la vida es que se entiende cuando mira cuando tú conoces a una pareja lo primero que tienes que hacer es conocerla decir qué es lo que te gusta qué no te gusta cómo te gusta y si no tienes esa prioridad pues entonces vas a coger miedo siempre tienes que salir adelante y decirle en la cara mira este yo te quiero conocer pero no quiero ser madre ya automáticamente van a decir la persona no quiero estar contigo pero pues ¿qué se puede hacer? ah entonces si ella puede tener hijos yo no entiendo la relación es que hay muchas críticas hay muchas cosas que la gente han especulado que ella no lo quería o no quería estar con él o no sé yo no sé ni qué realmente pasó ahí así que mi gente yo lo yo lo tengo que dejar lo tengo que dejar porque me estoy quedando sin carga pero quería estar un ratito con ustedes hablarle esto rápido y decirle que aquí en Puerto Rico como explotó una planta pues no hay luz en buen tiempo Dios quiera que ya desde mañana o hoy a las 2 de la mañana que no voy a poder me conectar pues como les dije tengo a mi mamá aquí pues no voy a poder me conectar hasta que sea de día pero gracias a todos por estar conmigo que sea un ratito los quiero mucho Dios me lo bendiga a todos aquí Linoche Camarito que sea un ratito que sea un ratito que sea un ratito que sea un ratito